Eric Dean Prince es un empresario y exmilitar estadounidense más conocido por ser el fundador de la empresa militar privada Blackwater, actualmente conocida como Academy. Se reunió con el presidente de El Salvador Nayib Bukele para tratar temas de seguridad y se mostró sorprendido por la visita al CECOT. Haced un poco de trabajo. Yeah, that's good. I visited CECOT yesterday, and I was very impressed. And I will probably go back and tell the good news story that it is possible to turn around chaos. I'm not surprised but also disgusted that the State Department still lists El Salvador as a super dangerous war zone country. Hopefully they will change that. It's unsustainable if you can get a level three. Síguenos como Mágico TV.